En el vídeo de hoy voy a explicarte estos dos verbos conocer y saber, saber y conocer Hola amigos de Español Real bienvenidos a mi nuevo vídeo soy Martín el creador de Español Real y en este sitio ayudo a todas las personas del mundo a hablar español de manera auténtica y divertida si es la primera vez que me ves o me escuchas considera suscribirte a mi canal en youtube y a la página facebook de Español Real ya que cada semana publico vídeos como este y también realizo muchos vídeos en vivo el objetivo de este vídeo es presentarte estos dos verbos y ayudarte a diferenciarlos cuando utilizar conocer cuando emplear saber bueno en este vídeo voy a explicarte la diferencia entre ellos bueno estos dos verbos conocer y saber son motivo de confusión incluso entre los hispanohablantes nativos ya que ambos verbos se asocian a la información y al conocimiento de algo o alguna noticia es por ello que muchas veces confundimos el uso de estos verbos comencemos vamos con el verbo conocer el verbo conocer el verbo conocer se refiere a averiguar algo se refiere averiguar sobre las cualidades la naturaleza las características de una cosa o de las cosas ahora el verbo conocer se usa en dos situaciones principalmente la primera es cuando se tiene una relación con una persona y la segunda es cuando se visita un lugar algunos ejemplos para que te quede más claro por ejemplo yo conozco a la prima de Manuel ayer conocí a la novia de mi hermano nosotros conocemos a tu prima ustedes conocen a todos los vecinos del vecindario Emilia y yo por fin nos conocimos como has podido notar el verbo conocer se asocia más con las personas y con los lugares pasemos al verbo saber bueno el verbo saber quiere decir tener una información tener una noticia de algo o tener una información sobre algo por ejemplo sabes dónde venden esos zapatos sabes dónde queda la alhambra sabes dónde queda el nuevo centro comercial por último el verbo saber se relaciona con tener una cualidad o una habilidad más precisamente por ejemplo Mario sabe tocar la guitarra yo sé bailar tango ustedes saben jugar al fútbol Rebeca sabe cantar nosotros sabemos esquiar como has podido notar el verbo saber se relaciona con tener alguna información o una noticia y con las habilidades bueno hispanohablante espero que te haya gustado el vídeo de hoy y que te haya quedado claro cuándo usar conocer y cuándo emplear saber no dudes en emplear estos verbos estos verbos son muy importantes ya que como todos los verbos forman parte de aquellas palabras que se usan a diario y te invito a que los utilices así que escribe debajo oraciones frases o ejemplos con estos dos verbos anímate y escribe debajo si te gustó este vídeo regálame un dedito hacia arriba me gusta compártelo con tus amigos y con otras personas que al igual que tú están estudiando español estoy seguro que les va a ser de gran ayuda conmigo será hasta un próximo episodio en español real saludos Ñ saludos 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 saludos